Bueno, el video de hoy es el día de hoy tenemos un video sobre los Maid Long o las modificaciones o cubos raros de Maid Long, así que vamos para el video Y bueno, el video de hoy va a ser sobre algunas modificaciones, por decirlo así, de la línea Maid Long Por ejemplo, empecemos con este de aquí, que es a simple vista parece un Megaminx pero si conocen el cubo Ready, esta es la misma idea, solo que aplicaba en un dodecaedro Ese sería un Readyminx, tiene giros en torno a las esquinas y se intercambian los pétalos como pueden ver Viene un poco ajustado de hecho, pero como pueden ver es la misma idea Si no me equivoco, este tiene un caso especial en el que si queda una arista volteada me parece No estoy muy seguro, o una o dos, que en el Readyminx cúbico no se da Pero es bastante interesante, las esquinas como pueden notar solamente rotan en su posición Las únicas piezas que se trasladan son las aristas Pero se puede resolver sin ningún problema Bastante interesante Después serían otros modelos que también tenemos, serían este de aquí Que si no me equivoco, se llama... no recuerdo el nombre Forleaf, algo así creo que se llamaba Ok, a ver como se movía esto Bueno, este tipo de aquí, que muy bien Es como un... es básicamente un 3x3, si se dan cuenta Si no hay esquinas, las aristas y sin centros Bueno, si quisiera hacer una permutación tipo T Si se dan cuenta, es la misma Aristas, esquinas, aristas Así que para resolverlo no habría dificultad Tal vez porque no hay centros, no hay donde guiarse Pero no hay mucha dificultad en ese sentido Después tenemos el Polaris, si no me equivoco Creo Este tiene también giros en torno a las esquinas Pero si alineamos todas las esquinas O hacemos un giro de 45 grados De esta manera Van a ver que pasa algo Que si se dan cuenta Pueden ver que aquí hay una línea que recorre todo el cubo Pues puedo girar por ahí De esta manera Igual por las demás caras Pero así hay que tener un poco de cuidado para no... ¿Cómo iba? Acá Para no romperlo Ya que estas piezas parecen ser un poco delicadas Sobre todo las aristas Que son las que más se mueven Pero igual es bastante interesante Ya que todas las piezas prácticamente se mueven por todas partes No estoy muy seguro si se deforma más aparte de esto de acá Pero es bastante interesante Pero es bastante interesante Después seguiría los Mixup Skills Que esta es la versión 1 Y esta es la versión 2 Si no me equivoco Se distingue más que nada por cuántos espacios hay en los semicírculos de acá Pueden ver que acá es un solo bloque Así que es la versión 1 Acá hay dos bloques La versión 2 Y no tenemos la versión 3 Pero igual Pueden notar que son 3 espacios Esto igual que un skew gira de esta manera Pero si hago el giro hasta la mitad Esto de aquí lo puedo girar En todas las direcciones En el de aquí es lo mismo Solo que puedo girarlo hasta la mitad Y esto si se deforma mucho más Pueden ver cosas así Imagino para resolver esto de aquí Lo primero que tienes que hacer es Juntarlo de acá Y dejarlo como un skew desarmado De ahí De ahí simple ¿Quién no sabe resolver un skew? Bastante sencillo Aparentemente No sé que tan difícil será acomodar esto No parece mucho Así que Dejándolo más difícil al final Serían Estos de acá Que son los Puppet Si no me equivoco Esta es la versión 2 O la versión 1 No estoy muy seguro ahorita Pero como pudieron ver En un video anterior Este tiene un 3x3 Interno Que han como extendido Algunas piezas Y lo hace mucho más complicado Ya que Como pueden ver Gira esta parte de aquí Puedo girar la parte de en medio Y llevarme cosas así Una vez Apenas llegaron Intenté desarmar Y estuvo así Como dos semanas Creo El de aquí Es incluso más complicado Ya que Aquí Estas piezas de aquí Están prácticamente unidas Y lo cambia todo Es mucho más difícil Que la versión de acá En mi opinión Al menos así se ve Ya que con unos pocos movimientos Ya está prácticamente Desarmado todo Y no lo quiero desarmar Ahorita la verdad Como pueden ver Se son algunos De los modelos En Meilong Que tenemos Así que Vengan por el suyo Bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Dejen su comentario Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita Para más videos Bye ¡Gracias!